Repasando noticias del ámbito local, en este caso hablamos del complejo deportivo municipal porque se ha realizado un proyecto para lo que se denomina el Parque de los Sueños, que es la parte posterior al polideportivo y es por ello que estamos en contacto con el ingeniero Matías Galvez del área de parques y paseos de la Municipalidad de Rivadavia. Matías, ¿cómo te va? Buenos días, Iván Bermúdez te saluda. ¿Qué tal Iván? Buen día. Bueno, buenos días, gracias por esta comunicación. Contame un poco qué consiste este proyecto Parque de los Sueños. Bien, surge la idea de darle una función al parque, más allá de la forestación que tiene. Entonces se firmó un convenio entre la Municipalidad y la Universidad de Mendoza, Facultad de Arquitectura, para que los alumnos de la Facultad formen a través de la Cátedra de Paisajismo, proyectos, ideas de proyectos para el Parque de los Sueños de la Municipalidad y así poder involucrar más al parque con todo el entorno, ya sea los barrios que tiene alrededor, el polidecortivo y bueno, la parte de Aerotec y todas las actividades que a futuro se puedan hacer en el río. ¿Estos proyectos han sido desarrollados por estos estudiantes y van a ser presentados ahora? Sí, los proyectos van a ser presentados el día viernes de 9 a 12 para el público en general ante las autoridades tanto del municipio como de la Facultad. Van a ser 10 proyectos de distintos grupos y bueno, en ese día se pondrán a la exposición y luego la semana que viene se votará, se dará la votación popular de cuál es la idea que es más favorable para ese sitio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Bien, recién nos nombrabas estos proyectos que en conjunto han hecho los alumnos por parte del municipio. ¿Se ha pedido algo en especial o los proyectos son a libre armado? No, se ha firmado un convenio donde pueden participar los alumnos, pero son ideas de proyectos. No significa que los proyectos que presenten los alumnos sean el definitivo. Simplemente es como para abrir el abanico de posibilidades, darle una oportunidad a los alumnos para que ellos diseñen algo para la ciudad y bueno, de ahí pueden surgir muchas ideas más y alternativas para hacer el parque. ¿Es la primera vez que se ha trabajado con esta idea de que en conjunto con una universidad, bueno, obviamente empezar a armar con los aportes de los alumnos y demás? Sí, a nivel de dirección del parque y paseo, sí, es la primera vez que trabajamos de esta manera. Muy bien. Bueno, Matías, contanos un poquito acerca de este parque. Empezó, yo recuerdo hace muchos años, todo lo que es la parte posterior del poli, prácticamente no tenía nada. Empezó hace mucho tiempo un trabajo de forestación, plantación de árboles, de plantas. Hoy ya es un lugar con mucha vegetación. Exactamente, esta forestación, la idea es darle forma para poder incluir paseos, para poder incluir distintas actividades y bueno, que no solamente quede como un parque abierto sin señalización, sin nada extra. Y complementarlo con el acomodar la costa del río para poder disfrutar nuevamente del agua que pasa, sumar churrasqueras, sumar áreas de distensión, de descanso, bueno, combinarlo con muchas más funciones. Bueno, ojalá que alguno de estos proyectos sea viable y se le pueda dar un uso a un espacio tan lindo como es este Parque de los Sueños. ¿Repetimos la cita a la presentación, Matías? ¿Cómo, cómo? Repetimos la cita, ¿cuándo es? Ah, la exposición es en el Ducal este viernes 23 de 9 a 12 horas. Perfecto, 9 a 12. Muy bien. Ingeniero, muy amable, buenos días. No, gracias a ustedes. La palabra del ingeniero Matías Galvez, él pertenece al área de Parques y Paseos de la Municipalidad de Río Davi, y nos estuvo contando acerca de este proyecto, en realidad estos proyectos que han elaborado estudiantes de la carrera de arquitectura para refuncionalizar el Parque de los Sueños, este predio que está ubicado en la parte posterior del polideportivo que llega hasta el río Tunuyán. Esto va a ser presentado este fin de semana y si alguno de estos proyectos es viable, se va a empezar a ejecutar, así que esperemos que así sea porque es una forma de ampliar el polideportivo hacia el río. Ojalá que algún día tengamos más atractivos turísticos aquí en el departamento. 11 de la mañana con 46 minutos, vamos en búsqueda de la última pausa aquí en la mañana de Impulso Ciudad y ya venimos para el cierre.